Hola queridos suscriptores, y si aún no estás suscrito, te invito a seguir nuestro canal para que te mantengas informado de las últimas noticias. Faleció turista en el parque de Tairón. Presunto testigo dice que no había quien la auxiliara. El hombre faleció, de 33 años. Habría sufrido un calambre mientras estaba en el agua. Un ciudadano dijo que no había personal para rescatar a la víctima. La persona falecida, identificada como César Augusto Bolaños, oriundo de Bogotá, habría sufrido un calambre mientras nadaba en el mar. Ese medio local detalló que los hechos se dieron en la playa de San Juan, de ese parque turístico, de la costa caribe colombiana. De acuerdo con los reportes de ese portal, algunos socorrisas habrían intentado salvar al hombre. Sin embargo, un presunto testigo de los hechos dijo lo contrario. Mi hermano y otra persona intentaron socorrerlo. No había nadie. Pudo testificar que no había nadie. Las personas tuvieron que unir toallas y camisas para hacer una cuerda de rescate, agregó el ciudadano. El presunto testigo de los hechos añadió que después de algunos minutos llegó una enfermera al sitio, pero que no contaba con las herramientas para hacer su trabajo.